Hola Soy otra vez Esta es mi niña de Lani, mi hija Hola Hola Vamos a cantar una canción A ver si ella me puede ayudar Con la canción, fue una idea de ella Una canción que se llama Hola Papá Con un poquito de Twist, es bilingüe La canción va a ser en inglés y en español Si la puede cantar ella conmigo La va a cantar y si no, pues a ver si me sale a mi sola La idea fue de ella Dijo que Quiere hacer una canción conmigo Vamos a ver si nos sale, ok ¿Lista mamá? Se llama Hola Papá Hola Papá Ay mi si o la Tell me where are you Ya voy pa' ya My turn He estado aquí Todo este tiempo Si ahí te hizo amor Sufrir Baby lo siento Next Nothing you could have done I am no blame Life품 venir ya Like I save the pet Let us my me Imagine Life be filled If you have enough Life be filled Te hizo falta mi calor, tiempo completo. Derry, no te sientas mal, me harás llorar. Abrázame fuerte papi, no digas más. Fuiste el mejor papá, de eso no hay duda. Aunque tú y mamá, en sí se culpan. Nada que tú y mamá, no te sientas mal. No te sientas mal, no te sientas mal. Tiempo completo. Derry, no te sientas mal, me harás llorar. Abrázame fuerte papi, no digas más. Besito. Thank you. Bye. Espero les haya gustado.